Cuando yo empecé a trabajar en la opinión, empecé en 2004 y casi inmediatamente me asignaron a cubrir temas de migración. Entonces, cuando cubres migración, cubres las cosas que pasan en la frontera, a lo mejor alguna deportación, toda la parte que tiene que ver con leyes. Cuando tú trabajas en un periódico, sobre todo si es un diario, vas mucho tras las notas que son breaking news, que son las notas del momento, que son a veces un poco escandalosas. Arrestaron a alguien, mataron a alguien, deportaron, separaron a una familia. Pero realmente, cada vez que tú haces una historia de un migrante, o pueden ser también historias de éxito, ¿no? Esta persona llegó como migrante indocumentado y hoy recibió un premio, hoy abrió un negocio, lo que sea. Cada vez que tú haces una historia de migración, estás hablando no solo de una persona, sino de una familia. Y cuando tú durante mucho tiempo trabajas el tema de migración, estás hablando con estas familias. Y si estás haciendo bien tu trabajo, te empiezas a dar cuenta que en estas familias hay niños y hay jóvenes, que normalmente no son los que dan el breaking. Y en los años recientes sí, porque el movimiento de Mimers tuvo una explosión mediática, particularmente en los últimos dos años. Pero hace diez años no, ¿no? Entonces, tú empiezas a ver que hay una realidad ahí que está todos los días ocurriendo, pero que no te da nota. O sea, no es nota que un joven indocumentado hoy llegó a clases. No es nota que un joven indocumentado hoy no pudo manejar un auto y lo tuvo que llevar su hermano a la escuela. No es nota que tres niños que son ciudadanos no pueden ir a ver a sus abuelitos a México porque los papás no pueden viajar. O sea, esas son cosas que pasan todos los días, pero no dan nota. Los periodistas, o todos los que hacemos breaking news, no escribimos sobre eso porque no es algo cotidiano. Pero que sea algo cotidiano no quiere decir que no sean historias que son dignas de contarse, ¿no? El joven indocumentado que va a la escuela, a la universidad todos los días, está teniendo que hacer un esfuerzo enorme atrás porque probablemente no tiene, o en aquel momento no tenía acceso a financiamiento. Porque entonces a lo mejor saliendo de clase tenía que irse a trabajar a un Paco Bell o a otro lugar para reunir el dinero porque a lo mejor en casa los papás tenían que estar haciendo un esfuerzo adicional. A lo mejor sí le alcanzaba para pagar la colegiatura, pero entonces ¿qué estaba comiendo? ¿O de dónde estaba sacando los libros? ¿No tiene licencia? ¿Cómo se está ahí en la universidad? Entonces hay una historia importante atrás de ese simple hecho de un joven indocumentado yendo a la universidad. Y nadie le estaba contando. Obviamente yo no me di cuenta de eso en ese momento. No, es simplemente, yo digo siempre esto, el periodismo, sobre todo cuando haces breaking, es esto. Aquí hay, haz de cuenta que un bote con agua. Y tú tienes que llenar este vaso todos los días. Entonces metes una manguera para azúcar tu agua, ¿no? Y cuando ya se llena tu vaso, que es lo que necesitas hoy, lo pones en periódico y listo. Listo, el bote con agua. Bueno, haz de cuenta que esta manguera tiene un hoyito. Y ahí hay información, hay agua que estás sacando del bote que no vas a usar para tu vaso, pero que está ahí todos los días. Como estas pequeñas historias, ¿no? Que no son lo que van a dar el periódico, pero ahí está. Pon un vaso aquí. Y esa gotita va a ir cayendo, va a ir cayendo, va a ir cayendo todos los días. Después de meses o después de años, este vaso se te va a llenar. Y estas historias, en mi experiencia, acabaron siendo un libro. O sea, son las historias que tomé, que no acabaron en un periódico, que no eran escandalosos, pero que eran historias que valían la pena. Tuve esta experiencia de conocer a las familias durante muchos años. Para mí el momento de quiebre, el momento que yo ubico, como aquí fue, fue 2010, 29 de julio de 2010, lo recuerdo clarísimo. Porque hubo, me tocó, estaba todavía en la opinión, y me tocó cubrir una desobediencia civil que hubo en el cruce de Wilshire y Highland. Highland y Wilshire o Wilshire de la Brea, no recuerdo, uno de los dos cruces. No era Highland. Highland y Wilshire. Un grupo de Dream Activists hizo una desobediencia civil protestando porque ese día entraba en vigor la ley Arizona, la ley anti-inmigrante. Y entonces bloquearon la intersección, se acostaron, además era julio, hacía un calor endemoniado, pero un calorón. Y entonces se acostaron en el piso bloqueando la intersección, se encadenaron, además se encadenaron y luego se pusieron unos tubos de plástico de PVC encima, de manera que iban a tardar mucho tiempo en quitarlos de ahí. Llegó la policía, se me relajo. Era la primera vez que yo veía una desobediencia civil, ya habían hecho una en mayo, antes empezaba Dream Activists con sus desobediencias civiles. A mí me tocó hacer la nota para la opinión, estuve ahí todo el día. Estaba muy impresionada de darme cuenta que ellos eran indocumentados y que los iban a arrestar. Y que te arrestan, te piden tu identificación y que me iban a tener, y entonces que a lo mejor los iban a deportar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué están haciendo eso? Los van a deportar, los van a deportar. No, que no se los lleven, no, también los voy a poner un poco nerviosa. Entonces, publicamos la nota y a los dos o a los tres días, ¿qué los liberaron? No, los deportaron, los liberaron. Yo hablé con mi editor y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscamos a los muchachos, vamos a hablar con sus familias. Yo pensaba, hay que hablar con los papás, porque muchos eran menores de edad. Entonces, señora, ¿qué siente usted que su hijo anda en esto y lo puedan deportar? Y hay que seguirle, y en el periódico me dijeron que no podíamos, ¿no? No podíamos porque era un momento muy difícil en medios, que sigue siéndolo, ¿no? En 2008 hubo una crisis en este país, en 2009 todas las redacciones en español y en una en español tuvieron recortes de personal fuertes, nosotros en la opinión tuvimos tres. Y entonces no había oportunidad de hacer historias a largo plazo. Tenías que ir al breaking, al breaking. Y sí, esta historia puede ser importante, pero mira, hoy el alcalde va a dar un anuncio y pues no hay quien lo cubra y tú tienes que ir a... Y me di cuenta de que no estábamos contando las historias que a mí me parecían que eran las que realmente importaban, ¿no? Solamente la historia escandalosa. Ahí es donde decidí que posiblemente había material para hacer algo más. No tenía claro que un libro, pero sí dije, bueno, tengo que empezar. Empecé a hablar con el profesor Benavides, hablar con alguien más. Empecé a interesarme en el tema, empaparme del tema. Todavía pasaron algunos meses. Fue hasta 2011 que hice ya mi primera entrevista pensando que podría ser un libro. La hice con alguien de Sison. Y todavía estaba yo en la opinión. Fue en noviembre de 2011, yo renuncié en diciembre. En noviembre de 2011 llegó a la redacción el cable de que Joaquín Luna se había suicidado. Y Joaquín Luna es un chico dreamer que vivía en el sur de Texas. Tenía 19 años. Y el día después de Acción de Gracias se dio un tiro. Y dejó una nota que en un apartado decía, en una nota dirigida a Dios, y decía, Jesús, perdóname por lo que voy a hacer. Me he dado cuenta de que no puedo ser un ingeniero como siempre lo he soñado. Entonces voy a ir contigo a construir algo mejor en tu reino. Y a mí me hizo plank, ¿no? O sea, dije, wow. O sea, alguien se mató y nadie está contando la historia ya. Ahí fue el momento en que dije, el libro sale. Nombra la historia de Joaquín. Pero pues hay muchísimas historias que imagino que debe haber contado. Mi pregunta es, ¿cómo seleccionó las historias para el libro? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Fue muy, muy, muy difícil. Porque tú hace rato me preguntabas, ¿cómo se da el vínculo de confianza entre una persona que entrevista y un entrevistado? Y yo te decía que se da de manera natural como se da en todas las relaciones humanas. O sea, no hay una diferencia. Tú te relacionas con otras personas, con otro ser humano, a partir de intereses comunes, a partir de que identificas que el otro verdaderamente tiene interés en ti y viceversa. El periodismo es igual. Si el entrevistado siente que tu interés no es genuino, no te va a decir nada, ¿no? Si el interesado encuentra en ti una empatía, si encuentra que eres un ser humano confiable como él, bueno, tal vez es un vínculo ahí. Gracias a mi relación, o sea, realmente a mí me gusta mucho, lo dije la otra vez que vine también a un evento aquí, porque a mí me gusta venir a Season porque el libro nació aquí, sin duda. O sea, mi primera relación constante con estudiantes y con Dreamers fue en Season, fue a través de los alumnos del profesor Benavides y de la profesora Retis. Mi primer entrevistado fue alguien que estaba aquí en el Nuevo. Y mis primeros contactos con el movimiento fueron también a través de Season, ¿no? Cuando tú haces tu primera entrevista, en el caso de los Dreamers, ¿no? Pasas la barrera esta que te permite establecer un vínculo de confianza. Y cuando se da cuenta de por dónde vas, te dice, ok, esta es mi historia, pero ahora fíjate que conozco también a alguien y él le pasó esto. Su hermano también es Dreamer y ellos no sé qué, te voy a dar su número. Y entonces te conectan. Y cuando entrevistas a ese, te dice, oye, yo conozco a no sé qué. Y el siguiente, yo soy parte de una organización y yo en Tejeden. Y se hace una cadena larguísima y entonces mi problema fue que cada vez que hablaba con alguien, ese alguien me mandaba con otros dos. Y obviamente yo quería ir, ¿no? Entonces no decía que no, entonces sí va. Y luego otros dos, y luego acaba en Alabama, y luego acaba en Arizona, y luego, ¿no? Y ya llegó un momento que dije, oh, ¿y ahora qué hago, no? Tenía toda esta información, todo este material. El criterio que usé fue, yo lo que quiero son contar historias, pero el punto de contar historias es decir de qué se trata el Dream Act y dar toda la información posible para que la gente que dé una opinión sobre el Dream Act tenga todos los elementos, la mayor cantidad de elementos posibles para formarse una opinión, ¿no? Puede haber quien lea mi libro y diga, estos muchachos no merecen estar en el país. Puede haber quien lo lea y diga, ¿qué estamos esperando? Vamos a probar un Dream Act mañana, ¿no? No importa. Bueno, sí importa, pero como periodista no te debe de importar, ¿no? O sea, lo que a ti te importa es que esa persona tenga toda la información necesaria para formarse una opinión. Y cada quien opine lo que quiera, pero tú encárgate de darles lo más posible. Entonces, con eso en mente, o sea, ¿qué es lo que yo le tengo que dar a la gente para que tengan la mayor cantidad de información posible a través de historias? Bueno, tengo que hablarles de qué es el Dream Act. Por eso está en el capítulo 3. Tengo que hablarles del Dream Act en California, por dos razones. La primera es que yo vivo aquí y la segunda es que California es el estado con más Dreamers, ¿no? Entonces, ok, vamos a hablar de California. Tengo que hablarles de los grupos que hacen desobediencia civil. Entonces, tengo dos, dos, es fundamentalmente el 2, es el que habla de la desobediencia civil. Tengo que hablar, obviamente necesitaba un capítulo que hablar en términos generales de qué es un Dreamer, ¿no? Ese es el capítulo 1, ¿no? Abro con el closet de la comida de UCLA. Y luego, estamos hablando de un problema de migración. Entonces, tengo que hablar de migración también, ¿no? Decidí meter un capítulo con el Sheriff Arpaio, que pienso que es el ejemplo más claro que tenemos de cómo se ha desarrollado un ambiente anti-inmigrante en Estados Unidos. Descubrí que, bueno, obviamente desde el principio sabía que tenía que hacer la historia de Joaquín Luna, ¿no? Entonces, estaba muy clara que tenía que ir a Texas a hablar con la familia y ver cómo era y entender un poco por qué había pasado lo que había pasado con Joaquín. Y luego descubrí esta corriente muy interesante, este, que a mí me parece, creo que es mi capítulo favorito, el de Ondoku Queers, ¿no? Descubrí esta herramienta que han encontrado muchos jóvenes dentro de la organización Dreamer para al mismo tiempo asumir su identidad gay, ¿no? Es muy poderoso desde mi punto de vista. Aunque no haya avances en materia migratoria, yo creo que el lograr fortalecer o darle poder a alguien para asumir su identidad con orgullo es un beneficio suficiente. Entonces, como que, haz de cuenta que como que armé cajas, ¿no? Cajas de temas y entonces me puse a identificar cuáles de las historias que tenía me ayudaban a ponerle rostro a esos temas. Y ya que estaba todo listo, ah, tenía un capítulo con el caso de Tam Trang, que creo que ahora están revisando en los libros que vi que tiene ahí el profesor. Y ya que estaba yo escribiendo todo, me entero de Nancy Landa. Otra vez por culpa de Season. Season es muy malo para mí. Me hace interrumpir mi trabajo y trabajar demás. Gracias a una historia publicada en El Nuevo Sol, me entero de esta chica graduada de Season que llegó a Estados Unidos a los 9 años de edad y a los 29, habiéndose graduado con honores, habiendo tenido una carrera profesional muy exitosa, es deportada a Tijuana, ¿no? Toda su familia aquí. Ella no tenía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie en México, o sea, no en Tijuana, en México. Y la arrestan a la una de la tarde y a las ocho de la noche está en Tijuana con 20 dólares en la bolsa. Y nada más. Y entonces me impresionó mucho la historia. Me impresionó que ella fue voluntaria en la campaña de Obama, y que fue el gobierno de Obama el que la deportó. Y que además se aprueba DACA y no es beneficiaria porque está deportada, de otra manera hubiera sido beneficiaria. Y entonces le escribió una carta a Barack Obama, y Barack Obama le responde con una... El equipo de Barack Obama le responde con una carta, con un template que seguramente usan para todos los casos de deportación, que era muy ofensiva, ¿no? Porque le decía que las deportaciones tienen como prioridad a aquellas personas que son un riesgo para el país, que son peligros para el país. Y le manda esa carta a una estudiante graduada con honores de Season. Y entonces yo ya estaba cerrando mi libro, y veo que el Nuevo Sol publica eso, y digo, ¡ay, voy a cambiar todo otra vez! ¡Ay, voy a Tijuana a hablar con Nancy Landa! Entonces hice un ajuste ahí, mandé la historia de Tam a otro lugar, agregué un capítulo de Nancy. Y así fue como decidí qué casos se quedaban y qué casos no. Pero fue lo más difícil de todo, de todo, de todo. Fue lo más difícil, ¿no? Este, todavía hay... Por ejemplo, dejé fuera a Lisbeth Mateo, que después se volvió un personaje súper notable. Y ahora que estoy trabajando, el próximo año sale la edición en inglés del libro, entonces voy a agregar dos capítulos. Estoy trabajando en ellos. Entra Lisbeth, afortunadamente, como un personaje fundamental. ¿Todavía sí hay comunicación con las personas que entrevistó? ¿Y cómo son esas relaciones ahora que ya publicó el libro? Hay veces que voy manejando, y me parece que los traigo a todos atrás, porque los voy oyendo, ¿no? Este, es una relación muy interesante que me ha dado muchas satisfacciones, pero en la que también he tenido que ser muy cuidadosa, porque es muy fácil, sobre todo cuando sientes empatía por tu entrevistado, que cruces la línea, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Con algunos, no. Por ejemplo, fui a Alabama a cubrir un acto de desobediencia civil grande que hubo ahí, el primero que cubrí fuera de Los Ángeles, en 2011. Y en ese acto había personas que venían de Pensilvania, de varios estados, ¿no? De Chicago. Y, bueno, son personas a las que conocí ahí, y no he vuelto a ver por esa razón, ¿no? Porque no están, este, no están geográficamente cerca. Algunos los tengo en Facebook. Este libro no se hubiera escrito sin Facebook, ¿no? Este, toda mi comunicación con todo el mundo, con la gente de su edad, se tiene que dar en Facebook. Yo mandaba mis e-mails y cring, 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 cring. Pasaban una semana y no me contestaban, pero mandaba un mensaje en Facebook y, ¡bup! Así, ¿no? Entonces yo, ¡oh! Tengo que entrar a Facebook. Entonces ya empecé a, este, a conectarme por Facebook. Entonces por Facebook, sí, tengo a la mayoría de todos, ¿no? Los he buscado, los he agregado. A veces he subido fotos, entonces, pues, los taggeo y ahí. Ese es el tipo de relación que tengo con algunos. Pero con otros, este, desde luego con los de Season, pues, bueno, obviamente, ¿no? Este, el caso de Dreams to be Hurt, pues, la gente, el capítulo 8, eh, el capítulo 8 lo que hice, quise hablar de cómo se da la organización al interior de las universidades, porque todos los otros capítulos, salvo el primero, que, que da una introducción, pero todos los otros es un poco la organización hacia afuera, ¿no? Este, con, con, con la comunidad, con los políticos, con los medios, con la sociedad. Pero ese capítulo es sobre cómo se organiza al interior y, entonces, eh, quise tomar a Dreams to be Hurt como un ejemplo, ¿no? De, de cómo se integra al que va llegando, se le hace sentir en un ambiente cómodo, se le dice cuáles son sus opciones para acceder a financiamientos, para, para muchas cosas, ¿no? Lo que hace Dreams to be Hurt. Entonces, eh, la gente que estaba en el grupo cuando yo, eh, me acerqué a ellos, pues, mucha ya se grabó, ¿no? Muchos ya están afuera, pero, eh, de todas maneras, ¿no? Siento que ahí todavía hay un vínculo con, con ellos. Eh, en el caso de Dream Activist es con los que más he estado en contacto porque, eh, he seguido cubriéndolos, ¿no? Entonces, a ellos los cubrí para el libro en Arizona, y, bueno, inicialmente en Los Ángeles, luego en Arizona, luego en, luego en Alabama, después en Arizona, eh, pero después de que se publicó el libro, pues, de todos los grupos de Dreamers que hay en el país, ellos han sido los más activos. Entonces, pues, ni modo, ahí voy atrás de ellos, ¿no? Entonces ya me voy a seguirlos al cruce que hicieron en Arizona, ¿no? En Nogales, al cruce que hicieron en Texas, y ahora el de Tijuana. Entonces, eh, y bueno, he escrito mucho más sobre ellos, ¿no? Cuando infiltraron una de las prisiones en El Paso, porque yo sigo, digo, además del libro, pues yo sigo cubriendo inmigración para varios medios, ¿no? Entonces, es mi, es mi, mi materia prima diaria. Eh, creo que la relación de confianza que estableces con una fuente es muy importante, y esto es muy importante, y no sé si lo han hablado en clases, pero, al, hace unos años era muy común que un periodista tuviera una misma fuente por muchos años. O sea, el que cubría City Hall, cubría City Hall, era el reportero de City Hall 10, 20 años. Hay gente en el Times que todavía tiene sus fuentes desde hace mucho tiempo, o el que cubría inmigración, o el que cubría Sacramento, o el que cubre política, o lo que... esta es una práctica que ahora se ve menos en los medios, porque las redacciones son más pequeñas, y entonces el periodista no puede darse el lujo de estar cubriendo una sola fuente. Pero, eso puede servirle al periodista, sobre todo si va empezando, este, porque le permite conocer sobre muchos temas, ¿no? Hoy cubres City Hall, mañana a lo mejor cubres entretenimiento, y después vas y cubres algo de inmigración, y después, ¿no? Algo de economía. Pero, al mismo tiempo, te impide profundizar en un tema, te impide adquirir un conocimiento profundo, de fondo, histórico, de lo que está pasando. Si tú, hoy hablas con un reportero que ha cubierto el City Hall durante 15 años, te puede decir, hasta cuando cambió el tinte del color de la ventana natal, y eso significa que hay un nuevo secretario, ¿no? Esa posibilidad para un periodista es invaluable, invaluable, y lamentablemente son muy pocos los medios hoy en día que se pueden dar el lujo de que tú vayas y cubras una fuente. Yo he tenido el privilegio de establecer este tipo de relación con la mayoría de mis fuentes Dreamers, ¿no? Dentro de migración, pero particularmente es gente con la que yo estoy en contacto por lo menos una vez a la semana haya nota o no haya nota para saber qué están haciendo, para saber qué siguen, para saber a dónde van. Y esto me ha permitido desarrollar un vínculo. Me han contado cosas y me dicen don't publish that and I don't do it. Y aun cuando podría ser una muy buena nota, pero no lo haces, ¿no? Lo guardas. En algunas ocasiones también han pedido consejo para algunas cosas, ¿no? Ahí tienes que ser muy cuidadosa, ¿no? Si aceptas, no aceptas que tanto te compromete. Si vas a aconsejarles en algo, no puedes escribir sobre eso, ¿no? Por una ética personal, ¿no? Y eso ha sido bueno para ambas partes, ¿no? Ellos saben que cuando yo publico una historia, es una historia que va, que lleva toda la información, no solo de lo que está pasando hoy, sino de lo que pasó ayer y de lo que puede significar para mañana, porque los conozco muy bien. Y para mí, pues es una gran ventaja porque he tenido acceso a eventos, a lugares, a personas a los que no les dan acceso a nadie más, Entonces, ese es el tipo de relación. Te voy a poner un ejemplo. Acabo de estar en el cruce que hicieron de Tijuana a San Diego. Entonces, cruzaron las personas, las arrestaron, son los que están pidiendo asilo y los familiares que sí pueden entrar y salir del país, cruzaron también y nos reunimos todos en San Diego. Y estamos ahí platicando y yo estoy haciendo algunas entrevistas y junto con los adultos que cruzaron para pedir asilo, cruzaron algunos niños que son ciudadanos, cruzan acompañados de sus niños un poco de una manera simbólica, ¿no? Y porque son sus hijos y es por ellos por los que están pidiendo el asilo. Pero la realidad es que a las pocas horas los niños salen, algún familiar los recoge de este lado y se los llevan mientras los adultos son procesados. Entonces, estábamos ahí, fue un momento muy emotivo, fue el día que cruzó el Viralellano y al rato estoy platicando con unas mamás que recibieron a los niños de otras y tienen que irse. Resulta que los autos que hay no alcanzan para trasladarlos a todos a la estación de autobuses. Y entonces me piden que si, ya que yo voy hacia Los Ángeles, me puedo llevar de pasada a dejar en la estación de autobuses a uno de los papás con dos niños. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Qué piensas? Sí, pero después tú te conviertes a historia también. Parte de la historia. Eso es una razón por la que no. ¿Por qué sí? Porque es, no sé, para mí es lógica. Exactamente. Eres un man. Es un man. Porque tú eres human. ¿Qué pasa si voy manejando con ellos, los voy a dejar chocados? Se convierten en esto. Sí, se convierten en esto. ¿Qué pasa? Ellos dicen que tienen documentos. ¿Qué pasa si uno no tiene documentos y nos detienen simplemente en la gente de inmigración? Y yo voy a manejar. ¿Qué pasa si no pasa nada de eso? Y llegó y les hice un favor. Ellos ya compartieron toda su historia conmigo. La señora me contó, me contó detalles tan íntimos del día. Esa señora era una de las señoras, no sé si vieron, era una señora que iba hasta Phoenix y no sé si vieron hace como seis meses un video que fue, circuló mucho en redes sociales de un grupo de señoras que bloquearon un autobús que estaba llevando deportados en Phoenix, se encadenaron, se amarraron y cayó la noche y afuera de las oficinas de ICE se encadenaron para que no pasara el camión, no pasó el camión, era un camión que llevaba deportados en la frontera. Esa señora fue parte de ese grupo. Yo me sentía muy honrada de conocer y me contó muchas cosas, ¿no? Este, pero, y me pidieron el favor, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esas son las cosas que tienes que evaluar, ¿no? ¿Qué tienes que evaluar? Si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, ¿hasta dónde? Muchos de los chicos están haciendo fundraising, ¿no? Y entonces, te venden una camiseta, pero si te venden una camiseta, you're making a donation. ¿Do you buy the t-shirt or not? Esa parte la tengo resuelta de esta manera. Si la camiseta está ahí, yo puedo pagar en cash y me gusta la camiseta, la compro. Si tiene que ser online, no lo hago porque entonces va a haber una constancia de que yo estoy haciendo una donación que es tax deductible. I cannot do that, ¿no? En el caso de transportar y he estado en situación, digo, esta era una situación y además San Diego tiene muchísimo transporte, pero he estado en una situación igual, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en México, donde no hay nada, y me están pidiendo si puedo, ahí no me pidieron personas, me pidieron si puedo recoger unos, yo vengo del lado estadounidense, si puedo recoger ahí antes de cruzar unos documentos para entregarlos al abogado que está del lado mexicano, ¿no? Son decisiones que tienes que tomar todo el tiempo, pero es un riesgo que corres cuando desarrollas una relación tan cercana con tu fuente, ¿no? for the record, el día del ride a la estación de autobuses no lo hice, no lo hice, yo creo que cualquier tipo de de acción que implique un apoyo directo a o que afecte directamente la nota que estás cubriendo lo debes evitar, ¿no? entonces cuando he viajado con este grupo me hospedo en un hotel junto al hotel que se hospeda en ellos, nunca me hospedo en el mismo hotel, ha habido ocasiones en que ellos están durmiendo en una habitación, ocho personas en una habitación con dos camas y yo estoy en una habitación con dos camas, I'm sorry, pero no, no puedo hacer eso. Pero si yo soy una periodista confiable, tan confiable que nadie, que nadie me pueda decir you are biased or you're not fair, ¿no? Hasta ahorita nadie me puede decir eso. Si yo soy una periodista que puede seguir contando tu historia en medios de dos países durante muchos años, te sirvo más. Te sirvo más que si te doy un ride. Porque si te doy un ride y chocamos y me vuelvo la historia, ¿quién el día de mañana que yo vuelva a publicar una historia sobre ellos me va a creer? Ya. ¿No? Cuando tú eres un periodista no te vas a volver millonario. Sorry, guys. No te van a volver millonarios. Cuando tú eres un periodista no te vas a volver millonario, no te vas a llenar de glamour, ¿no? Si sales en televisión, sí, pero bueno, tienes que ver. Pero lo único que tienes es tu nombre y lo tienes que cuidar. Lo único que tienes es ser confiable. Que nadie te pueda decir tú te vendiste, tú pactaste, you're biased, que nadie te puede decir el que tu nombre esté así. Una, ¿cuál es el efecto psicológico para las personas que son deportadas, que nunca han estado en México, que nunca han estado en otros países, porque no solo son mexicanos, son de Irán y de muchos países? Pero no tengo conocimiento suficiente para decir cuáles son los efectos psicológicos, ¿no? Yo creo que hay psicólogos y hay gente que ha abordado el tema de manera más profesional. Sé que sí hay estudios al respecto. Lo que sí te puedo decir es que la experiencia que he tenido hablando con gente que ha estado en esa situación, jóvenes que han sido deportados a México, en el caso de Nancy Landa está en el libro, pero hay muchísima gente más en esa situación, es terrible. Migrar es la decisión más difícil que puede tomar un ser humano, no creo que haya una decisión más difícil, creo que solo la eutanasia debe ser una decisión más difícil que esa, pero migrar es decidir que vas a dejar todo lo que conoces, sobre todo migrar indocumentado, que vas a dejar todo lo que conoces, tu seguridad, a tu familia, el mundo que conoces, para irte a un mundo completamente nuevo, sin certezas, a veces sin dominar el idioma, a un lugar donde no te quieren. Piénsalo, pero es una decisión dificilísima que toman miles de personas, millones de personas, todos los días, no millones, no, pero sí miles de personas, cientos de miles de personas, todos los días, en todo el mundo. Esta decisión implica empezar de cero una vida porque estás buscando algo mejor, lo que te mueve, el motor, es decir, ok, voy a dejar todo lo que conozco, voy a empezar de cero, voy a estar en un lugar donde no me quieren, porque sé que en cinco, que en diez, que en quince, que en veinte años, las cosas van a estar mejor para mí. Vale la pena el sacrificio que voy a hacer hoy porque dentro de quince años mi hijo se va a estar graduando en SISO, aunque yo hoy me tenga que partir la espalda trabajando los campos, pero dentro de quince años voy a tener un hijo graduado. Es algo a lo cual ves en el futuro que te da la fuerza para empezar de cero. Pero si tú eres deportado a un lugar donde nunca has estado igual, es un lugar que no conoces, es un lugar en el que a lo mejor no dominas el idioma, que no conoces a nadie y que posiblemente tampoco te quieren y eso pasa cuando la gente regresa de portada a México, no recibe, no es recibida cálidamente, no hay un ambiente apropiado para recibirlo. Pero además no hay esperanza de un futuro mejor. Eso se vuelve casi insostenible. O sea, es todavía más difícil que el proceso de migración voluntaria. Porque el proceso de migración voluntaria te ofrece la esperanza de un futuro mejor. Tienes algo a lo que vas a aspirar. Pero cuando sufres una deportación sufres exactamente todos los mismos efectos y no hay algo en el futuro que te motive para seguir adelante. Si eso ocurre cuando además tienes 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, cuando estás construyendo tu vida, cuando estás tratando de ver cuáles son tus potenciales y en dónde los vas a desarrollar, puede ser desastroso, ¿no? Puede acabar con cualquier iniciativa que tengas, puede acabar con tu creatividad, te hace pomada la autoestima, te dejas sin ningún referente. Nosotros somos capaces de salir al mundo y arriesgar las cosas porque tenemos un sitio al que pertenecemos que casi siempre es nuestra familia, ¿no? Si en tu familia te han dado mucho amor, te han dado mucho apoyo, eres fuerte para salir al mundo a que te den de golpes. Tienes a dónde regresar y sabes que vas a ser bien recibido. Pero cuando estás en una situación como esa, pierdes todos tus referentes, ¿no? El mundo está nada más para darte golpes y a dónde vas a regresar, ¿no? Entonces, obviamente tiene un resultado adverso. En México hay una organización que se llama Los Otros Dreamers, creo que los van a tener aquí próximamente, a la directora Jill Anderson, que se ha encargado justamente de buscar a chicos que están en esta situación y a agruparlos, a organizarlos y a decirles no estás solo. O sea, llegar aquí puede ser un golpe terrible y puede ser desolador y puede verdaderamente matarte la ilusión y la esperanza. Entonces, no, vamos a unirnos, vamos a ver qué tenemos en común, vamos a ver qué podemos solucionar y qué oportunidades tenemos aquí. A lo mejor, bueno, esto no es un destino elegido, pero a lo mejor también sí tenemos aquí algo para ver adelante y a lo mejor sí dentro de 10 o dentro de 15 años va a haber algo más bueno para nosotros aunque estemos acá. Yo creo que cuando venga Jill van a tener la oportunidad de escuchar sobre casos, sobre historias que les van a dar mucha luz a ese respecto. Para la gente que no puede ver el lado humano, ¿cuál es el afecto económico negativo para los Estados Unidos? Si no lo puedes ver de manera, pues, estas personas son personas humanas, entonces hay que buscar una razón económica por la cual debemos de mantener y darle ciudadanía, darle oportunidad a estos niños y personas. porque creo que no es tan fácil este, en veces el lado, el lado humano no es suficiente para unas personas, es triste. Porque yo creo que no deben de ser deportados, porque el mecanismo de deportación no solo entre Estados Unidos y otros países, en todo el mundo, el mecanismo de deportación se aplica para alguien que violó la ley al entrar a tu país, que está en tu país por una violación de la ley. Pero no es el caso de los Dreamers. Esto es muy importante. Hay foros en los que se dice que el Dream Act es una amnistía para los Dreamers. Esto es incorrecto, porque la amnistía es el perdón del delito, pero en los Dreamers no hay delito. Esto no lo digo yo porque me caigan bien los Dreamers. Esto lo dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982, con un caso que se conoce Plyler vs. Doe. Y este es el caso de un padre de familia indocumentado en Texas, a cuyo hijo o hija, no recuerdo, pero bueno, cuyo hijo se le negó ir a la escuela primaria por ser indocumentado. Y entonces, este padre de familia llevó su caso a la Corte, primero a la Corte estatal y luego se fue a la Corte Federal y su argumento fue la persona indocumentada, o sea, los dos somos indocumentados por la persona que tomó la decisión para venir al país fui yo, el que cometió el delito fui yo. Yo no le pregunté a mi hijo, mi hijo no tenía conciencia, a mi hijo lo traje yo y el responsable soy yo. Si alguien tiene que ser castigado soy yo, mi hijo no cometió ningún delito y por eso no es responsable de su situación y el juez falló a favor de este padre de familia. Gracias a ese caso, ya esa decisión de la Corte Suprema es que todos los niños en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio pueden recibir educación desde K-12, ¿no? O sea, desde preescolar hasta high school. Es a partir de entonces que cualquier niño que esté en Estados Unidos tiene acceso a educación sin importar su estatus migratorio. no hay un delito que perseguir. El problema que tenemos es que hay un loophole en la ley hay un hoyo negro que no dice qué pasa con esos niños después de que salen de high school. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que busca solucionar el Dream Act. El Dream Act no busca perdonar a gente que violó la ley. Eso no es cierto. El Dream Act lo que busca es decir qué va a pasar con estos chicos en los cuales ya invertimos 12 años de educación como cualquier otro ciudadano estadounidense. No hablemos de derechos humanos. Vamos a suponer que a mí estos Dreamers me importan un rábano. Pero yo tengo 10 años viviendo en Estados Unidos y he pagado taxes todos los años y he pagado bien. Y si ese dinero de esos taxes se ha utilizado para pagar la educación de uno de estos muchachos yo no quiero que lo manden ni a México ni a El Salvador ni a ningún lado. Este muchacho se queda en Estados Unidos que se ponga a trabajar que se ponga a generar para que después él pague impuestos que paguen mi retiro. ¿No? Ese es el fondo. La generación de Dreamers que hoy está queriendo ir a la escuela y ser médicos y ser enfermeras y ser abogados y ser lo que quieran ser cuando salga va a entrar a trabajar va a pagar impuestos y esos impuestos van a pagar el retiro de los señores que hoy están sentados en Washington en sus sillones negros. Esos señores tienen que ponerse a pensar. Si estos chicos van a generar el dinero que va a pagar por su retiro ¿dónde los quieren? ¿Los quieren trabajando en un hospital o los quieren trabajando en un McDonald's? Esa es la razón económica para probar el dinero. ¿Cuál es la razón económica? ¿Cuál es la razón económica? ¿Cuál es la razón económica? Gracias.